Siempre registrar cada idea que tú tengas, registrarla en el derecho de autor, el copyright, porque hay muchas personas, no personas que roban ideas, sino que coinciden con ideas, porque hay millones de gente produciendo en el mundo, y tú te imaginas que en España o en Italia hay un grupo de dominicanos que hicieron dominicanes de ti. También ella. Un ejemplo, un ejemplo. Pues el caso de que si Tiguerito Productions no lo hubiese registrado, entonces pierde los derechos. Por eso que es bueno registrar tu idea, tu guión, tu escrito, tu manuscrito, ya sea un libro, una canción, un poema, y aquí hay muchos compositores y también escritores de libros. Que lo que estoy diciendo, ellos lo van a validar, que es así. Pues vamos, yo quiero que todos denme un aplauso a todos los paneados, porque él es el que ha motivado a todo el mundo a trabajar. Que no me vengan a hablar ni que por otro. No, no, todos los paneados están cómicos. Porque se hizo una película hace como 20 años, independiente, pero el que prendió el motor para que Tiguerito hiciera películas, Tony Bell, fue el que todos los paneados. Yo espero que un día nosotros todos le hagamos un homenaje. Como se le hicieron. Como se le hicieron. Como se le hicieron. Como la gente, tío, tío, tío. Como se le hicieron a Montolí en este mismo auditorio. Ay, no. Se le hicieron cuatro en Montolí antes de que se muriera. Ay, no. Igual que yo, igual que muchos aquí, están en la música, estamos haciendo música también. Y aquí está cantando, tíguese. ¿Por lo que la canción también era cantante? Sí. Después de lo que yo, que he llevado un programa ahí tú, Diego, ¿por lo que la canción también era cantante? Sí, lo que pasa es que la música estuvo pasando en un proceso, la música ha estado pasando en un proceso, y gracias a Dios ya se arregló todo, que el artista puede manejar su música, y ya está en la era digital, y cada artista puede manejar su industria musical, ¿sí? ¿Cuándo ha estado venido a recoger este tema? No, no, estamos en cine, estamos en cine. En la música. Entonces, tuvo un vueltouzz, lo conté que hiciste, cuando oí la canción digo que es... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero me gustó porque la arreglista te hizo de tremendos. Sí, el arreglista es el guitarrista del disfuto passatero Jorge Cazaraña, el Majin Bufu que hizo el arreglo musical, y llega una canción... Yo puedo decir que el merengue típico es un cobre, porque la original es en bachata. La original versión en bachata la está guardada. Bueno, lo que quiero decir. Ay, ¿por qué no fui yo? Fue la culpa de mi estupidez. Quizás no supe valorar tu amor. Ya sé que no es la plataforma de música. Sí, sí, que déjame. No, no, no. Y me suscriban también. Que el hombre en la mansión, que la compren y la escuchen. Bueno, me encantó el cortometraje de El Borracho y la Muerte. La segunda parte, la primera parte yo la vi. Vi también el video detrás de cámara. Excelente trabajo de Rolando Contreras. Bueno, volviendo a Dominicano de Estilo. Le digo que yo lo felicité a él a hacer unos... En el proceso de la producción lo felicité a él, porque en ese entonces... Calimia Cinema, en el Instituto Americano, había hecho un guión que se llamó Detectivo Willy. Sí. Muy malo. Y vi y digo, guau, pero mira, la suerte que él registró a Dominicano de Estilo. Porque por poquito le robaban el nombre. Sí. Porque hicieron una película casi, casi pitano como Dominicano de Estilo. No sé. Estupidez que estás...